Pues la verdad es que se trata de un evento que es bastante singular, llevamos 13 ediciones y es un evento único donde encontramos casi 100 ponentes con mucho contenido y experiencia, un montón de startups, emprendedores y empresas consolidadas, con lo cual se forma allí un germen de cultivo impresionante.